... Sí, amigos de BPI TV, hacemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo. Nosotros nos encontramos específicamente en la avenida Sedeño, en la Torre 4, torre emblemática para los trabajadores eléctricos acá en el Estado Carabobo. Nosotros vamos a conversar con Ángel Navas, el presidente del sindicato, porque específicamente hoy lunes se está dando inicio al paro indefinido de trabajadores eléctricos. Señor Ángel, para que nos cuente un poco hasta cuándo va a ser el paro, cuáles van a ser esas actividades que van a realizar. Sí, Ángel Navas, presidente de la Federación Eléctrica de Venezuela. Como ya habíamos anunciado a nivel nacional, la Federación Eléctrica y la comisión que viene negociando las cláusulas del proyecto de contrato colectivo en Caracas, en el Ministerio del Trabajo, hoy comienza el paro nacional que esta comisión ha convocado a nivel nacional. Hoy en todos los centros de trabajo a nivel nacional empieza este proceso con asambleas, discutiendo las ofertas que viene haciendo el gobierno nacional. Nosotros, a pesar de que ha habido propuestas que empiezan a hacerse en la mesa de negociación, hemos venido expresando que esta situación que están viviendo los trabajadores de la industria eléctrica a nivel nacional es una situación extrema donde hemos repetido que los salarios no alcanzan ni siquiera para pagar los pasajes. Y que por eso no puede ser una respuesta a la respuesta que se está dando en la mesa de negociación donde prácticamente están utilizando una estrategia de un contrato tradicional que puede esperar algo así como seis meses o un año como algunas discusiones de contrato colectivo duran. Nosotros estamos planteando que tienen que haber propuestas inmediatas a esta realidad que está viviendo la industria que tiene que ver con que ya se han ido más de 16.000, 17.000 trabajadores de la industria eléctrica y que está provocando también un caos o una paralización técnica. Esta es una empresa estratégica, es una industria que es básica para el país, que es esencial para el país y no puede ser el trato que se está dando. Por eso nosotros exigimos que además algunas de las propuestas que se están haciendo son unas propuestas que no están basadas en la realidad. Nosotros repetimos, una cesta básica debería, una cesta tique debería estar alrededor de 90 millones de bolívares según lo que es la esencia de lo que es la cesta tique que viene de lo que es la ley de alimentos que tenían los trabajadores, que era una comida al día. Bueno, una comida al día barata debe valer más de 2 millones de bolívares y lo que la empresa o el gobierno nacional nos está planteando no llega ni siquiera a 3 millones de bolívares. Eso está fuera de la realidad, el planteamiento que está haciendo la Federación Eléctrica y los trabajadores es que esa propuesta que está haciendo el Ejecutivo Nacional esté basada en la realidad que está pasando en el país que permita que las familias, que los trabajadores podamos atender las necesidades esenciales que tienen los trabajadores. Este conflicto que estamos desarrollando a nivel nacional está basado, será hasta que haya una propuesta seria que podamos llegar a un acuerdo y que de forma inmediata los meses pasan, o sea, están pasando los días y las cosas van aumentando, los productos de primera necesidad están aumentando, cada vez deteriorando hasta la propuesta inicial que nosotros estamos haciendo. Entonces no puede ser con esa estrategia que se está desarrollando en el Ejecutivo, nosotros necesitamos que esta semana se dé una respuesta, si el Ejecutivo quiere terminar con este conflicto que se está llevando a nivel nacional, bueno, entonces dé la respuesta que necesitamos y que estamos aspirando que los trabajadores y la Comisión hemos puesto en la mesa. ¿Cuántos estados del país se están sumando al paro? Este paro es un paro total, más del 90% es el reporte que nosotros estamos recibiendo, o sea, le exigimos, la totalidad de los trabajadores sumado a esta paralización, pero son alrededor de 26.000 trabajadores que quedamos de una nómina de casi 38.000 trabajadores por el éxito de trabajadores que ha habido, pero además quiero mandar un mensaje al Ejecutivo Nacional. Ya tenemos acciones de intimidación contra los compañeros que están haciendo acciones, que los van a detener. Nosotros rechazamos y repudiamos esta situación. Hoy los eléctricos estamos en esta acción por nuestra familia. O sea, hay una situación que nos está premiando, casi que lleva a trabajadores a situaciones de desnutrición, a situaciones que están afectando a nuestros hijos. Nosotros le pedimos al Presidente de la República que asuma esta realidad. Sabemos que ha habido disposición en la Vicepresidenta de la República, en el Ministro de Planificación, pero no es suficiente. Hasta ahora se sigue manteniendo una posición de negociación que no es expedita a la realidad que están viviendo los trabajadores eléctricos. Eso no puede ser que duramos meses sentados en una mesa de negociación, mientras hay trabajadores que se están yendo de la empresa y hasta del país, que hay familias que están sufriendo, que hay trabajadores que ni siquiera pueden atender su tema de salud. O sea, nosotros exigimos que haya una respuesta inmediata, que esta semana, por favor, hasta que podamos realmente atender las necesidades que tienen los trabajadores. Esto, nosotros no vamos a ceder en levantar este conflicto, y es la decisión que se ha tomado en todas las asambleas, en todos los gremios a nivel nacionales, de mantener el conflicto hasta que se firme ese acuerdo y que podamos ver en forma real esos recursos en los bolsillos de los trabajadores o en la nómina, para que los trabajadores puedan disfrutar de ese beneficio y podamos atajar esta realidad que nos está realmente destruyendo. ¿Cómo van a ser, digamos, el mecanismo para el paro? Es decir, ¿ustedes van a estar atendiendo emergencias eléctricas? ¿No van a estar trabajando del todo? ¿Cómo va a ser más o menos? Sí, bueno, hasta ahora nosotros intentamos que haya una continuidad del servicio, de que a la población, porque no es el objetivo aquí, afectar a las comunidades. Ya la industria eléctrica tiene una situación de bastante... que viene afectando y deteriorando el servicio. Es verdad que con esta paralización, bueno, va a retardar más lo que son nuestras... nuestra capacidad para responder ante fallas o ante situaciones que se produzcan en el sistema eléctrico. Pero nosotros trataremos de atender lo que son emergencias, hospitales, clínicas, ese tipo de situaciones que, bueno, para nosotros son también... entendemos o estamos convencidos que hay que atenderlas y, bueno, nosotros vamos a preparar o estamos preparando a toda nuestra gente para ese tipo de afectación al sistema poder ser atendido. Amigos de BPITV, entonces así inicia el paro de los trabajadores eléctricos acá en el estado Carabobo. Más del 90%, según asegura Ángel Navas, presidente del sindicato, se estarían sumando entonces al paro de trabajadores eléctricos en todo el país. Ellos aseguran que van a estar atendiendo emergencias eléctricas como hospitales, emergencias del sector salud, mientras transcurra el paro que es indefinido. Yo soy Fabiola Monza desde el estado Carabobo y esto es BPITV.